Y qué triste que este tipo de delitos se sigan dando en todos lados, por todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Ahora esta información llega desde Azochiapan, en donde también un hombre fue señalado por haber abusado sexualmente de una menor de 15 años. Se trata de un hombre de 39 años de edad, quien presuntamente abusó sexualmente de un adolescente, que es su compañera de trabajo allá en Azochiapan, así es que ya fue detenido y enfrentará su proceso de prisión preventiva. Los hechos se registraron el 25 de agosto del año pasado, cuando la víctima de 15 años se encontraba en su lugar de trabajo, ahí en el centro de Azochiapan. Al momento de entrar al baño fue abordada por el encargado del lugar, este hombre, J. Concepción, quien la tomó por la fuerza, la joven, la besó y tocó sus partes íntimas. El agresor se percató que una persona se acercaba al lugar, por lo que tuvo que dejarla. Entonces la víctima pudo escapar, fue a su casa, contó lo sucedido a su familia, se presentó la denuncia y en la audiencia inicial se le formuló imputación para después aportar pruebas que acreditaron su presunta responsabilidad. Quedó vinculado al proceso y estará en prisión los próximos dos meses que termine la investigación.